El sol se había cansado con la luna En una ceremonia original Llegaron las estrellas a la boda En mágico carruaje celestial La reina de la luz vistió de blanco Y todo el universo iluminó El cielo se vistió de mil colores Y todas las flores hablaron de amores Ya nadie más conquistará la luna La luna se ha casado con el sol La reina de la luz La reina de la luz vistió de blanco Y todo el universo iluminó El cielo se vistió de mil colores Y todas las flores hablaron de amores Ya nadie más conquistará la luna La luna se ha casado con el sol La luna se ha casado con el sol Y todas las flores hablaron de amores Y todas las flores hablaron de amores Y todas las flores hablaron de amores